En otro tema, respecto de esta polémica que se ha armado por la gran cantidad de reos que han salido libres durante los últimos días, ayer desde Gendarmería se acusaba una falla en las Cortes al permitir esto. Mire, lo primero que quiero aclarar es que esta conferencia no tiene ese objeto, este tiene un objeto absolutamente determinado, que es darles a conocer el proceso de digitalización. Y de lo otro, aun cuando no está, le puedo responder que nosotros no vamos a dar ninguna explicación más que la que dio el vocero ayer de la Constitución Suprema, ni mucho menos entrar en polémica sobre esto, porque hay una cosa que es básica, ¿no? Si nosotros o alguien no cree que nosotros somos respetuosos de la independencia de los jueces, está equivocado. Los jueces son independientes y ellos se han resuelto de acuerdo con la ley y eso no admite explicación y no queremos dar, y no vamos a dar ninguna explicación. ¿La Ministra de Justicia no respondió aquello? ¿La Ministra de Justicia no respetó aquello de la independencia de los jueces? Bueno, es que ella no es miembro del Poder Judicial, ella es parte del gobierno y todas las personas pueden opinar como les parezca, pero nosotros somos absolutamente respetuosos y no tenemos ninguna duda de que su trabajo estaba bien hecho. ¿La Ministra dijo que va a solicitarle una audiencia para que usted lo pueda entregar antes? Mire, yo he conversado con ella telefónicamente, pero no me ha pedido audiencia. ¿Pero está dispuesto a recibir la audiencia? Como siempre, las puertas están abiertas para cualquier persona. ¿Pero cómo era la versión entonces de que todo corresponde a los informes que Gendarmería entregó y mediante eso se realizaron los fallos? Bueno, eso, como le digo, ya es parte del fondo, en los cuales yo no voy a entrar en polémica ni en respuesta. Presidente, pero ayer Gendarmería desmitió la vocería, lo que dijo el Ministro Cuita, que 500 y tantos informes habían sido... Es parte del fondo, es parte de la discusión de fondo, que nosotros no vamos a entrar a esa polémica, ni mucho menos por la prensa. ¿Ustedes piden en todo caso que se respeten las decisiones? Es decir que las decisiones judiciales tienen que cumplir. Pero, Presidente, ¿y usted no va a pedir revisar? No, 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 al menos yo no lo voy a pedir porque no creo que haya errores y eso está bien hecho y la comisión tiene facultades para hacerlo. Pero, Presidente, ¿cómo ve la posibilidad y estas críticas que han surgido respecto a la composición de las comisiones, donde ya desde el 2012 no están los seremis de justicia y dicen que falta una personalidad política? ¿Cómo ve que se puede revisar eso? Eso es un problema de la ley. La ley está establecida así y ha funcionado conforme a la ley vigente. Si se estima que la ley no es la correspondiente, otro Poder del Estado tendrá que resolver el problema. Pero por ahora los jueces han cumplido con su deber y nosotros no lo vamos a discutir ni a revisar. Porque no es la forma, además, de revisar las decisiones judiciales, mero por la prensa. Así que, por favor, muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces las palabras de Hugo Dolmetsch, Presidente de la Corte Suprema, refiriéndose a esta polémica por la gran cantidad de reos que han salido en libertad durante los últimos días, sobre todo por la situación más anómala que es la que se ha producido en la quinta región de Valparaíso, donde se hablaba de casi un 90% de estas peticiones otorgadas finalmente para que reos que ya habían sido condenados, pero sí cumpliendo algunas clasificaciones en las cuales se les solicitaba, han podido salir en libertad y sobre todo dejando claro que no se iba a referir acá al fondo del asunto, pero que de todas formas había que respetar los fallos del Poder Judicial y que no se iba a referir tampoco a las declaraciones del personal de Gendarmería, que recordemos ha dicho que los informes eran negativos, que no se debían producir estas asignaciones de libertad y que sin embargo de todas formas las Cortes fallaron a favor de ello y por lo tanto pudiese tener que ver con esto la gran cantidad de reos que han salido en libertad durante los últimos días. Así es, Cintia Rubio, gracias por este reporte. Queda claro también que respecto a la postura de la Ministra de Justicia, él dice que dijo que había hablado telefónicamente con ella y que no tendría dudas en recibirla, pero que ya estaría zanjado en el tema en el sentido de que no le pedirá explicaciones a los jueces que determinaron esta solución en esta liberación de los centenares de reos. Hasta pronto. Hasta pronto.